hoy les voy a hacer un vídeo bien rápido aquellos que tienen carrete spinning pen miren como este carrete tiene un defecto que no se engancha esto está suelto esto es una pieza que va aquí adentro ahora les voy a enseñar, lo voy a desarmar, voy a soltar el teléfono, lo voy a desarmar y después les voy a enseñar la pieza que está rota, esa pieza lo único que cuesta son dos dólares y pico y bien fácil de cambiar para que esto cuando cuando baje enganche ya le quité aquí el tornillo a esta tapa vamos a quitar la tapa y nos vamos a encontrar bueno, la pieza hasta se salió esa es la pieza a ver si la pueden ver mejor aquí esta pieza esto tiene un muelle que el muelle debe entrar aquí pero esta partida, ahora les voy a enseñar como es la pieza miren la pieza ya ven ya ven ahora el muelle puede entrar ahí les voy a enseñar ahora como ponerla en el carrete esa es la pieza que va aquí adentro ella engancha en un hueco ahí enganchó y ahí ya pueden ver que la piececita esa enganchó para el muelle a ver como entró aquí y tienen que ponerlo hasta aquí con presión y el muelle ahí está en la canal esa enganchado al bracito ese ahí se fue tienen que ponerla en la canal y entonces ponerle la tapa para que no se vaya y la vamos bien ya se está montando el muelle ya no lo único que falta es poner aquí el tornillo ya ha puesto el tornillo este aguanta esta tapa y esta tapa aguanta el muelle adentro aguantando la piececita que se partió que es esta aquí ahora debe enganchar bien el carrete aquí pueden ver que engancha ahí está enganchado ahí pueden ver la función del muelle enganchó y bueno se suelta está duro el muelle lo está aguantando así como debe trabajar y bueno se suelta